No me toques, quítate de aquí. 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 y 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 Yo, 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 yo Diamond cut down Me re go to the rollie dekha boss down You could get a touchdown Got a Mayfair, London, shut down Shut down, shut down Yo, brody, what is it? Delo, brody, you're blessed Malay, Kiki Bad guy, Kiki Nah, Kiki Deshalbai 입니다 When ima So dir since is You in ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Yeah, I never let you go. la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!